El Alto del Plata ofrece alojamiento independiente con piscina al aire libre en Villa Carlos Paz. El establecimiento se encuentra a 2 kilómetros del reloj, cucuy del ayuntamiento. La conexión wifi está disponible de forma gratuita. Los apartamentos del Alto del Plata cuentan con patio con zona de barbacoa y vistas a las montañas. Cada alojamiento dispone de cocina totalmente equipada, sala de estar cómoda y televisión por cable, hay perchero, ventilador y baño completo. El Alto del Plata proporciona aparcamiento gratuito. Se encuentra a 1 kilómetro del parque Estancia La Quinta y a 2 kilómetros del Puente Uruguay. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.